En esta oportunidad desarrollamos la actividad número 3 en el texto del estudiante de segundo año básico para la asignatura de lenguaje. Las páginas a desarrollar son desde la 16 hasta la número 23. En la página 16 vamos inmediatamente a la actividad número 2 donde dice, ¿Dónde viven los osos? ¿Cómo serán sus casas? Recordemos, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, ¿Dónde viven los osos? Pensemos dónde viven los osos y cómo serán sus casas, cómo imaginamos sus casas. A continuación dice, leamos la lectura. Ricitos de oro y los tres osos. Entonces se va a tratar de alguien que se llama Ricitos de oro y de tres osos. Para comenzar vamos a completar este cuadro que está aquí con las palabras párrafos y cuento. En este recuadro donde hay una libreta con un lápiz dice que vamos a completar con las palabras párrafo y cuento. El párrafos está escrito en cuento o el cuento está escrito en párrafos. Usted lo completa aquí con las palabras párrafos y cuento. Vamos ahora a la página 17 a realizar una lectura. Usted sigue en su libro, en su texto, sigue la lectura usando su dedo índice para continuar lo que yo voy leyendo, para seguir conmigo la lectura. Sigue la lectura dice con tu dedo mientras la escuchas. Comienzo desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ricitos de oro y los tres osos. Ese es el título. Ricitos de oro y los tres osos. Ricitos de oro y los tres osos. Tres sillas para sentarse. La silla grande para el papá oso. La silla mediana para la mamá osa. Y la silla pequeña para el osito. Cada uno tenía una cama para dormir. El papá oso tenía una cama grande. La mamá osa tenía una cama mediana. Y el osito tenía una cama pequeña. Un día prepararon una rica sopa. Como estaba muy caliente, la pusieron en los platos y se fueron a pasear por el bosque mientras la sopa se enfriaba. Mientras los osos estaban paseando, llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de oro. Ella vio la casita en medio del bosque y le gustó mucho. Cuando vio que no había nadie, empujó la puerta y entró. Cuando vio los platos de sopa encima de la mesa, se puso muy contenta. Pues tenía mucha hambre. Primero probó la sopa del plato grande, que era del papá oso. Pero la encontró muy caliente. Luego probó la sopa del plato mediano, la de mamá osa, pero estaba demasiado fría. Al final probó la sopa del plato pequeño, la del osito, que no estaba fría ni caliente, sino justo para su gusto. La encontró tan rica que se la comió toda. Página 18 Entonces Ricitos de oro buscó una silla para sentarse. Primero se sentó en la silla de papá oso, pero era muy dura. Luego se sentó en la silla de mamá osa, pero era demasiado blanda. Al fin se sentó en la silla del osito, que no encontró ni dura ni blanda, sino justo para su gusto. Pero se sentó con tanta fuerza, que la silla se rompió y Ricitos de oro cayó al suelo. Ricitos de oro entró al dormitorio de los tres osos y, como tenía mucho sueño, decidió acostarse. Primero se acostó en la cama del papá oso, pero la almohada era demasiado alta. Luego se acostó en la cama mediana, pero la almohada era demasiado baja. Finalmente se acostó en la cama pequeña, que encontró a su gusto y enseguida se durmió. Mientras tanto regresaron a la casa, los tres osos venían con mucho apetito. ¿Alguien ha probado mi sopa? Dijo el papá oso con voz ronca. ¿Alguien ha probado mi sopa? Dijo mamá osa con voz suave. Alguien ha probado mi sopa y se la comió toda, dijo el osito con voz chiquitita y comenzó a llorar. Entonces los tres osos fueron al dormitorio. Al entrar, el papá oso vio la almohada en medio de la cama y dijo con voz ronca. Alguien se ha acostado en mi cama, alguien se ha acostado en mi cama, dijo también la mamá osa con voz suave. Alguien se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo aquí, gritó el osito con su voz chiquitita. Ricitos de oro se despertó y cuando vio a los tres osos, saltó y salió por la ventana. Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo y los tres osos no la volvieron a ver nunca más. Este texto es anónimo de autor anónimo que no sabemos su identidad, no conocemos con exactitud quién es el autor. Yo no conozco su nombre y su apellido, no se sabe y por tanto para no decir que el autor no es nadie o que el autor, si le preguntan a usted quién es el autor, no sale. Si le preguntan quién es el autor del texto Ricitos de Oro, no sé por qué no sale. Para no dar esa respuesta, no sé, no sale, no está escrito, no se sabe, no lo conozco, nadie lo sabe. Yo digo que el autor es anónimo. Ya para no decir que no se conoce el autor, que no es conocido o que no está su nombre y su apellido. Yo digo que el autor es anónimo. Quiere decir que este texto sí fue escrito por alguien, porque alguien desde su imaginación, desde su creatividad, lo inventó, lo redactó, lo escribió, pero no conocemos su nombre y su apellido. Sabemos que alguien fue, pero no lo conocemos con su nombre y apellido. Bueno, entonces, como no se sabe su identidad, yo digo que el autor es anónimo. Vamos a la página número 19. Página 19, actividad número 3. Dice el recuadro. Llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. Llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. ¿De dónde crees tú que viene esa palabra? ¿Y cuál palabra? Es la palabra que está destacada ahí. En este caso está escrita de color naranjo. Esa es la palabra. Y la pregunta es, ¿de dónde crees tú que viene esa palabra? ¿Ricitos? ¿Qué será Ricitos? Y usted lo escribe. Lo que usted crea puede ser muy distinto a lo que es en realidad o a lo que piensa otra persona. Por eso le pregunto aquí, ¿de dónde crees tú? ¿De dónde crees que viene esa palabra? Ricitos. ¿Qué tendrá que ver con la niña esa palabra? Porque la niña se llama Ricitos de Oro. Y usted lo escribe ahí. Luego viene, mientras tanto regresaron a la casa los tres osos. ¿Qué palabra significa lo mismo que regresaron? Nuevamente, vamos a tratar la palabra que está destacada ahí de color naranjo. Y dice, ¿qué significa lo mismo que la palabra regresaron? Marca. Regresaron será. Voy en las respuestas abajo de izquierda a derecha. ¿Qué será regresaron? ¿Qué significará lo mismo que regresaron? ¿Será caminaron? ¿Será saltaron? ¿O será volvieron? Regresaron, caminaron, saltaron o volvieron. Significa regresaron. Y lo marca. Puede pintar el círculo. Puede ser con lápiz grafito, puede ser con un lápiz de color. Actividad cuatro. ¿Qué comprendimos? ¿Quién entra en la casa de los osos? ¿Quién entró en la casa de los osos? Y lo marco. La mamá osa, osito o ricitos de oro. ¿Quién entró? Yo lo marco pintando el círculo. ¿Con un lápiz grafito o con un lápiz de mi color favorito? Página 20. Nuevamente, hay una libreta con un lápiz ahí. Y hay tres palabras que yo puedo usar para completar la siguiente oración. Dice. Las palabras son desarrollo, inicio, final. Entonces, el cuento está escrito en párrafos. Ya sabemos que el cuento se escribe en párrafos. Recordemos que el poema se escribe en versos y estrofas. Pero en el caso del cuento, tenemos que su escritura es en párrafos. Y tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. El cuento siempre comienza con un inicio donde brevemente se explica, se da a conocer lo que va a pasar en el desarrollo. Más adelante, brevemente se da a conocer lo que pasará en el cuento. Luego en el desarrollo se va a desarrollar todas las ideas, todo lo que sucede con los personajes, todos los acontecimientos importantes, todo lo que sucedió en este caso con Ricitos de Oro. Cuando entró a la casa, encontró la casa y encontró los platos, encontró la almohada y encontró todo lo que se menciona en el texto. Ese es el desarrollo. Y el final es el desenlace. El final es lo que sucede en lo último del relato, en lo último del cuento que fue cuando llegaron los osos. Ese sería el final. Entonces, un cuento tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Como todo texto literario tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, el cuento es así, tratado, narrado en tres partes. En un inicio, en un desarrollo y en un desenlace. Y ustedes completan aquí con esas palabras. En la actividad 5 dice, escribe palabras que nombren personas, animales y cosas. Escribe palabras que nombren personas, animales y cosas. Palabras que nombren personas, puede ser abuelo, tío, madrina, puede ser papá, mamá, puede ser esas palabras que nombran personas. Puede ser primo, sobrina, ahijada, esas palabras se usan para nombrar personas. Luego, hay palabras que se usan para nombrar animales. Por ejemplo, sapo, caballo, conejo, tortuga, perro, gato. Esas son palabras para darle un nombre a los animales. Y por último, hay palabras que se usan para nombrar cosas. Porque todo animal, persona y cosa, tiene un nombre. Tiene una palabra que yo uso para nombrarlos. Entonces, para nombrar esto que yo uso para tomar jugo, tiene un nombre. Y se llama vaso. Ese es una cosa, ese es el nombre de una cosa. Esa es una palabra que yo uso para nombrar cosas. Palabras que yo uso. ¿Qué uso yo para tomar espaguetis? ¿Qué elemento yo uso para tomar espaguetis del plato? Yo uso un tenedor. Ese es un nombre que yo le doy a una cosa. Entonces, cosas pueden ser mesa, silla, plato, vaso, ventilador, televisor. Esas son palabras que se usan para nombrar diferentes cosas, diferentes elementos. Y así, usamos palabras para nombrar a las personas, para nombrar a los animales y para nombrar cosas, objetos. Dice abajo, en la página 20, ¿quién llegó a la casa de los tres osos? Eso ya lo había respondido anteriormente, pero ahora yo lo voy a escribir. No lo voy a marcar, sino que voy a escribir el nombre de esa persona o de ese personaje que entró en la casa de los tres osos. ¿Quién entró? Yo lo escribo. Puedo volver al texto si necesito recordar su escritura. Vamos ahora a la página 21. Página 21. Nos vamos a la actividad número 2, que dice, ¿quién era Ricitos de Oro? Ricitos de Oro era una niña de pelo de color amarillo. Su pelo es crespo. Ella en su pelo tiene ricitos, son risos, son crespos. Pelo ondulado que ella usa o tiene y su pelo es de color amarillo. Ella es de una estatura baja. Todo lo que yo puedo observar en ella, lo puedo decir, la voy a describir. Voy a describir, voy a decir que ella es una niña de pelo de color amarillo. Era una niña muy dulce o era una niña muy simpática. Todo lo que yo recuerdo de ella. ¿Y te gustó el cuento? Si yo digo sí, siempre tengo que decir el por qué. Si yo digo que no, también tengo que decir por qué no me gustó el cuento. No solamente yo respondo con sí o con no, sino que también tengo que dar el por qué. ¿Por qué sí me gusta o por qué no me gusta? Y vamos a continuar respondiendo aquí en la actividad número tres. Dijo mamá osa con voz suave. Suave es la palabra destacada y me van a preguntar algo sobre esta palabra. Esta palabra que está de color naranjo. Dijo mamá osa con voz suave. ¿Cómo es una voz suave? ¿Puedes imitarla? ¿Cómo sería una voz suave? No es una voz muy alta, no es una voz muy aguda, sino una voz suave. Suave sería como qué. Aquí dice cuál o cuáles de estas imágenes al tocarlas, al tocar a estos elementos o estos animales que están abajo. Imagínate que estos animales están cerca suyo y usted va a tocarlos. ¿Cuál de ellos serían suaves? Marca. ¿El conejo puede ser suave? Sí o no y lo marco. ¿Puedo pintar el círculo? El cocodrilo es suave. La leña. Esta leña es madera. Son trozos de madera cortados en trozos. Esto se le llama leña. Leña siempre va a ser madera. Entonces tenemos conejo, cocodrilo, leña. La leña, estos trozos de madera podrán ser suaves. Y por último, el gato. El gato es suave. Aquí puede haber más de un elemento o animal. Pueden responder con más de uno o solo uno. Lo que usted diga que es, usted sepa o crea que es suave, lo marca pintando el círculo. Página 22, actividad número 4. ¿Qué comprendimos? Seguimos en la comprensión lectora del texto. ¿Dónde vivían los tres osos? ¿Vivían en un bosque, en un lugar lejano o en el campo? Yo respondo una sola, entregando una sola respuesta para esta pregunta. ¿Dónde vivían los tres osos? ¿En un bosque, en un lugar lejano o en el campo? Respondo pintando el círculo. Recuerde que lo puede hacer con lápiz grafito o con un color. Puede ser su color favorito. ¿Qué otro título le pondrías a este cuento? Recuerde que el título de este texto es Ricitos de oro y los tres osos. Usted puede inventar un cuento, pero el título tiene que ser relacionado al texto. Yo no puedo escribir Ricitos de oro y los tres elefantes. No puedo escribir eso porque el texto no habla de elefantes, sino que de osos. Entonces, yo puedo inventar otro título que no sea Ricitos de oro y los tres osos. Yo puedo cambiar ese título, pero el título tiene que estar relacionado al texto. No puede ser cualquier, no puede ser cualquier título. Entonces, puede cambiar de posición las palabras, sí, pero invente un título que se relacione al texto de Ricitos de oro y los tres osos. Luego dice, une cada dueño con su plato. Recuerde el texto. Los tamaños de los platos. De quién era el plato más grande, de quién era el plato mediano y de quién era el plato pequeño. Usted lo une con una línea al dueño de ese plato. Viene página 23. La página 23 es la última que vamos a realizar. Página 23. Sustantivos comunes. Las palabras. Recuerde que hay un recuadro con una libreta y un lápiz. Entonces, tenemos que completar el siguiente recuadro con las palabras que nos entregan. Las palabras son sustantivos comunes y palabras. Entonces, las o los sustantivos comunes, palabras, tenemos que las palabras que nombran personas, animales o cosas se llaman sustantivos comunes. Recuerde la actividad de la página 20 en donde teníamos que escribir palabras que nombraran a personas, animales y a cosas. Entonces, esas palabras que yo uso para nombrar personas, animales y cosas son sustantivos comunes. Los sustantivos comunes no se escriben con mayúscula al comienzo. Pero si ellas, esas palabras comienzan en una oración, sí las puedo escribir con una mayúscula. Por ejemplo, Sapo es de color verde. Si yo comienzo esa oración con la palabra sapo, esa palabra sapo es un sustantivo común. No iría con mayúscula, pero como comienza en una oración, sí yo la voy a escribir con mayúscula. Solamente en ese caso, pero en general las palabras que son sustantivos comunes no se escriben con mayúscula. Entonces, completamos este recuadro con las palabras que nombran personas, animales o cosas se llaman sustantivos comunes. Yo uso en general cualquier palabra. Se refiere a modo general un sustantivo común. Por ejemplo, yo voy a dar una palabra para referirme a una persona, abuela. Yo sé lo que significa abuela, pero yo estoy hablando de abuela, puede ser cualquier abuela. En cambio, si yo digo la abuela, Jacinta, solamente me estoy refiriendo a una persona que se llama Jacinta, a la abuela que es Jacinta. Es distinto decirlo así, pero si yo digo palabra abuela, puedo referirme a cualquier persona que sea abuela. Entonces, por eso se llama común, se refiere a un grupo en general, a un grupo en común. Si yo digo sapo, puedo pensar en cualquier tipo de sapo, en cualquier tamaño de sapo, en cualquier color de sapo, pero no me estoy refiriendo específicamente a un sapo. Entonces, si yo digo ranita, ranita, si yo le digo ranita a otra persona, la otra persona va a pensar en cualquier ranita. Pero si yo le digo ranita de Darwin, la otra persona inmediatamente va a saber de qué tipo de rana estoy hablando, de la especie que su nombre lleva, ranita de Darwin. Por eso son palabras comunes. Yo digo estas palabras o uso estas palabras para nombrar diferentes cosas, animales o personas, pero me estoy refiriendo a un grupo en general. Puede ser cualquier persona, cualquier animal o cualquier cosa. Si digo mesa, mesas hay muchas, pero la mesa de la casa de es distinto. La mesa de la casa de Antonia sería distinto, pero solamente si digo mesa, si digo silla, es un grupo, me refiero a un grupo en general, a mesas, a las mesas en general. Es común, por eso es un sustantivo común. Yo me refiero a un grupo en general, para nombrar algo en general, no a alguien o a un grupo en específico o a una cosa en específico. Actividad 5. Escribe los nombres T. Un animal que empieza con la letra O. ¿Qué animal empieza con la letra O? Lo escribo. Este sería una palabra común, un sustantivo común. Cualquier animal que empiece con la letra O. Lo escribo. Un conjunto de árboles. Escribe los nombres T. Un conjunto de árboles. ¿Qué palabra uso yo para dar, para decir que hay un conjunto, un grupo de árboles? Por ejemplo, para llamar un conjunto de árboles, puedo decir eucaliptos. Puedo decir araucarias. Ese sería, recuerde que un conjunto, me estoy refiriendo a más de uno. Entonces, yo puedo dar la palabra que se refiere a un grupo de árboles. Luego viene un animal del zoológico. ¿Qué animal del zoológico? Es la palabra que yo uso para nombrar un animal. No el nombre. Si, por ejemplo, mi perro se llama Rocky. Rocky sería el nombre. El nombre que le doy en específico. Le doy para distinguirlo de otros perros. Pero la palabra común y el sustantivo común sería perro. Entonces, el animal del zoológico, cualquier animal del zoológico. Y por último, se saca de los árboles y sirve para hacer muebles. ¿Qué cosa se saca o qué elemento, qué material se saca de los árboles y sirve para hacer muebles? Esa palabra que ustedes escriban ahí también es un sustantivo común. Porque yo este elemento, esta palabra uso para nombrar a este elemento, a este material. Pero no me refiero en específico a un tipo, sino en general. Es una palabra para nombrar en general a esto que yo saco de los árboles que sirve para hacer muebles. Y por último, en el ticket de salida dice, ¿qué pasó con los tres osos? ¿Qué pasó cuando los tres osos llegaron a la casa? ¿Qué pasó cuando los tres osos llegaron a la casa? Esto ocurrió al final de la historia. Este es el desenlace, el final. El momento, recuerde que el cuento tiene tres momentos. Tiene tres partes. Inicio, desarrollo y desenlace. Inicio, desarrollo y final. Tres partes. Inicio, desarrollo y final. Entonces ahora, esta pregunta se refiere al final, a la parte final de la historia. ¿Qué pasó cuando los tres osos llegaron a la casa? Y lo escribo ahí muy breve en esta línea que se encuentra ahí. Y con este, damos por terminado la actividad número tres del trabajo desarrollado en el texto del estudiante de segundo año básico para la asignatura del lenguaje. Nos vemos en una siguiente actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.